¿Qué dice Hansi Flick? ¡Métele la frente! ¡No quieras girar! ¡No quieras girar! ¡Métele la frente! Bueno, paso perfecto luego de siete jornadas. El resto va a haber de sí logró ser campeón. Gerardo, el Tata Martino no lo consiguió. Veremos si es que Hansi Flick lo puede hacer en esta temporada 2024-2025. Decías una cosa, Richard. Y ayer en este mismo espacio yo discutía con... Discutía, literalmente, con Barak y con Mauricio May sobre el tema de la minya mal. Porque yo le decía, es que hay que dosificarlo, ve lo que pasó con Fermín, etc. Y ahora tú dijiste, Richard, le pegaron cualquier cantidad de ocasiones. Evidentemente, él y Vinicius son los más mediáticos en la liga o de los más mediáticos. Y por eso hablamos tanto de la cantidad de patadas. Pero es que no es normal, Richard, la cantidad de partidos. El nivel de presión, el nivel de expectativa, la cantidad de focos u ojos puestos alrededor de lo que haga la minya mal. Y ahora, un tipo que todavía no está ni siquiera bien formado en el aspecto óseo, en el aspecto muscular, todavía le falta por crecer y desarrollarse. Está recibiendo cualquier cantidad de patadas, Richard. Es que no es normal. Hay que protegerlo de alguna manera. Sí, totalmente. Y para eso hay dos formas de protegerlo. Una tiene que ser el arbitraje, ¿no? Poner un poquitito de mano dura. Y otra, sus compañeros. Y no digo que vayan a buscar la justicia por su cuenta cuando el más joven reciba un golpe. Sino, sencillamente, tratar de cobijarlo para quitarle encima responsabilidad. Para quitarle peso de encima en la jugada cuando vaya el uno contra uno contra un rival. Eso, por una parte, ahora, también es cierto cuando tienes un chico tan joven que está en etapa de formación, que si bien la minya mal ya tiene algún rato en el primer equipo, pero la formación y la capacidad de su cuerpo de asimilar lo que es el trabajo físico no es lo mismo que en un futbolista que ya pasó los 22, 23 años. Eso pone a la minya mal, al igual que a cualquier joven, en desventaja con respecto al resto del plantel. Hemos visto lo que han sufrido con las lesiones de Embelea, Ansu Fati. Bueno, y por ahí paramos de contar una larguísima lista. Incluso Lionel Messi, siendo muy joven, sufría muchísimas de las lesiones cuando fue recién subido al primer equipo por Raizcar. En el caso de la minya mal, es impresionante cómo aguanta, cómo recibe patadas, cómo las resiste y cómo no se termina de romper este chico. Creo que casi vamos a ir a algo digno de estudio, de admiración por lo que es capaz de hacer la minya mal. Creo que si eso se mantiene así, si logra asimilar de esa manera los partidos y no derrumbarse fácilmente, no partirse fácilmente por alguna entrada que reciba, pues entonces vamos a tener una minya mal que puede igualar o romper más de un récord. Sí, yo hago mucho hincapié a ese tema. Hay que cuidarlo, y lo menciona muy bien Richard. Parte desde el arbitraje, no que lo consienten y mucho menos, pero que lo protejan cuando hay estas circunstancias, Paco. Porque es un futbolista que en eso sí me odio las comparaciones, las odiamos todos, pero en eso sí me acuerdo mucho a Lionel Messi. A Messi le pegan, le pegan y difícilmente se cae. Sigue la jugada, Paco. La minya mal parece que está siguiendo esa misma escuela. Sí, pero yo creo que hay una gran diferencia. A Messi nunca le pegaron tanto, honestamente. Por ejemplo, a Maradona sí lo mataban a patadas. A Maradona lo mataban a patadas. Lo mataban a patadas y tenía esa capacidad, esa fuerza. O sea, a Messi siempre se le protegió mucho, en general, hasta sus propios rivales. Hasta los propios rivales. Entonces, lo de la minya mal, es que Messi a su edad no hacía lo que hoy hace la minya mal. Y yo te diría que ni el mismo Maradona, cuando llegó al Barça, mucho más armado, hacía lo que hace la minya mal. La minya mal es un fenómeno. No sé hasta dónde vaya a llegar, ni los alcances. El tema de cuidar al jugador, sí, coincido que el reglamento, el arbitraje tendrían que estar muy pendientes del sí. De acuerdo. El tema de los partidos, es que tú no sabes cuándo. Tú puedes pensar, no, en este partido no se va a lesionar, este es de muchas patadas. Y en el que menos piensas, se puede lesionar. Eso es imposible de detectar, pero en general, sí, sí creo que el reglamento tiene que hacerse valer cuando juega un tipo como la minya mal. Sin lugar a dudas. No es protegerlo más que a los demás, simplemente es apegarte al reglamento, ser un poquito más estricto en el reglamento cuando está jugando un tipo como la minya mal. Bueno, hablemos del paso que está teniendo, el paso perfecto, Richard, de este Barcelona, que es un auténtico hospital porque ha perdido cualquier cantidad de futbolistas por lesión. Ya hablaremos de la posibilidad de reemplazo en el arco, pero a pesar de ello, a pesar de las ausencias, Richard, el Barça, al menos en Liga, a diferencia de lo que pasó en Champions, pero en Liga se muestra sólido, con un fútbol agradable, con un fútbol efectivo y que está incluso por encima del Real Madrid en ese sentido. Richard, paso perfecto. ¿A qué se debe que esté todavía tan sólido este arranque de temporada en el Barça? Bueno, en principio Hansi Fleck es mucho más técnico que Xavi, eso ha quedado más que demostrado. Xavi no ha encontrado esas soluciones a problemas como los que hoy se le han presentado al técnico alemán, si bien ha recibido un equipo muy joven, con muy buenos jugadores de talento, con estos chicos canteranos, pero ha tenido que hacer una verdadera ingeniería para tapar un hueco sin destapar el otro, para poder estructurar un once ante temas de bajas, como ha sido, bueno, heredar la baja de Gabi, por ejemplo, que vaya, que es una baja importante. La llegada de Dani Olmo significaba mucho para el Barcelona y hoy es una de las dificultades que había que resolver y la ha resuelto y ha logrado darle segundo aire a otros jugadores. Yo me fijo mucho en lo que fue la temporada pasada, Rafinha, incluso en algún momento Rafinha sonaba como para salir del club, para no estar en esta temporada y Rafinha se vio perjudicado, por ejemplo, por la presencia de Joao Félix, que poco le aportó en el extremo de la izquierda al Barcelona, poco le funcionó. Yo de pronto puedo entender que no era un capricho de Xavi, sino capricho de Laporta, o compromiso con el representante, tanto de John Cancelo como de Joao Félix, con Jorge Méndez, para tenerlo en el once una cantidad de partidos. Yo me imagino que algo de eso sería porque había una imposición y que afectaba directamente al juego del Barcelona. Recuperar ese entusiasmo de Rafinha, verlo en el extremo de la izquierda, que es su posición natural, que es donde se siente cómodo, no por el centro ni por la derecha, aunque por el centro de media punta, también ha resultado, Rafinha. Pero verlo por la derecha ya es una ruptura. Y cuando tenías la llegada de la Minyamal, todos pensábamos que Rafinha iba a dejar el Barcelona, que el Barcelona iba a presionar su salida porque no funcionaba. Pues ahora funciona de maravilla. Hay un equilibrio perfecto, que no sabes si tal vez te lo hubiese dado con Iñaki Williams también. Lo cierto es que funciona hoy, teniendo a Rafinha por derecha, teniendo a la Minyamal por izquierda y teniendo a Robert Lewandowski. Y producto de todo eso, se ha beneficiado también el goleador polaco. Qué bien que lo conoce Hansi Flick, creo que por ahí están los aciertos del técnico alemán. Rescatar, recuperar a jugadores claves, jugadores importantes y darle jerarquía al club otra vez. Pero Richard, estoy sorprendidísimo de lo que dices de que Hansi Flick es mejor técnico que Xavi. Y si mucha gente experta en el tema, experta en el tema decían, Xavi es el futuro del Barça, Xavi es lo más parecido a Guardiola, Xavi es, Xavi es qué, si lo decían constantemente. ¿Sí lo decían? Sí, Xavi es lo más parecido a Guardiola, expertos del fútbol, tipos iluminados. Es que veían en Xavi algo que solamente ellos veían. Bueno, coincido plenamente que el primer paso en el análisis del Barça actual, el primer paso es, no hay comparación entre Hansi Flick y Xavi. Hansi Flick dirigió a uno de los mejores equipos de Europa, dirigió a una selección nacional en una Copa del Mundo. Entonces, está más cerca de que le vaya bien en el Barça. Xavi era una apuesta, era un volado, pero era Xavi, se le respetó demasiado, para mí tardó mucho tiempo en el Barça. Y bueno, ese tiempo hoy lo está recuperando o tratando de recuperarlo Hansi Flick, como bien dices, mi querido Richard. Era un volado que terminó siendo águila y en los volados siempre, siempre hay que ir con sol. Ahí está. Ahí está. Reacciones al término del compromiso, luego del triunfo del Barça ante el Getafe. Jules Koundé, podríamos haber marcado más goles, pero no tuvimos suerte, no podemos ganar todos los partidos con mucha diferencia de goles. Fue más complicado de lo habitual y seguramente seguirá siendo a partir de los futbolistas que está perdiendo el Barcelona por tema de lesiones.